San Juan de Capistrano fue un destacado fraile franciscano nacido en Italia en 1386. Su vida estuvo marcada por una profunda devoción a Dios y un celo misionero inquebrantable. A lo largo de su vida, San Juan desempeñó un papel crucial en la expansión y consolidación de la orden franciscana, trabajando incansablemente para promover la vida espiritual y la observancia estricta de la regla franciscana. Su fama se extendió por Europa debido a su elocuencia y habilidad para predicar. Fue un apasionado defensor de la fe católica y luchó contra herejías que amenazaban la unidad de la iglesia. También desempeñó un papel importante en la organización de fuerzas militares para resistir las incursiones otomanas. Su legado perdura en la devoción de aquellos que buscan inspiración en su valentía y compromiso con la fe. Su fiesta se celebra el 23 de octubre en diversos países.